Cabras tipo Nubian. Estas cabras tipo Nubian son la especie de cabra más antigua que ha sido conocida por los seres humanos. Es una cabra tipo lechera, es grande, elegante y orgullosa, con origen mixto, europeo, africano y asiático. Este tipo de cabra es muy conocido y famoso por la alta producción de leche, tanto en cantidad como en calidad.